La primera es que para encontrar habilidades se deben tocar valores. Si quieres hacer una buena selección tendrás que encontrar en los candidatos cuáles son sus principios de vida. Que se pueden hacer dinámicas colectivas, la selección en masa, esto es fundamental. Podemos conseguir entrevistar a mucha gente en poco tiempo. Yo estoy en procesos de selección donde hemos visto 500, 600 personas en dos días y pocos consultores. Luego te voy a hablar de eso. Y también que es viable que existe un tipo de entrenamiento que funciona para los reclutadores. O sea, podemos preparar, se puede preparar a alguien para que haga muy bien las entrevistas. No es algo genético, no es, se puede entrenar a alguien en esas habilidades. Muy buenas, soy Guillermo Matías. Gracias por estar ahí. Bienvenido, bienvenida a este seminario y a este taller online sobre selección por competencias. Y bueno, no vamos a perder tiempo, vamos a meternos directamente en la harina porque sé que tienes un tiempo limitado y que quieres aprovechar al máximo. Voy a compartir ahora mismo contigo una presentación y bueno, detrás de esta presentación voy viendo que vais entrando ya en el chat, las personas que os habéis apuntado. Y como decía, pues a través de esta presentación voy a ir guiando el taller, el seminario, pues para que puedas sacar el máximo de información. Te propongo que consigas un cuaderno, un papel y un boli porque así vas a poder tomar algunas notas. Aunque yo al final del mismo, pues también os haremos llegar algo de material. Entonces dame un segundo, comparto la pantalla y empezamos. Bueno, este taller se titula atraer y detectar talento. Y vamos a hablar de cómo sacar lo mejor de los procesos de selección. Incluso si, por la razón que sea, aún no tienes la suficiente experiencia. Hay una primera pregunta que quiero hacerte es si has hecho ya algún curso presencial u online de selección. Probablemente tengas algunos conocimientos o algo de experiencia y puede ser que hayas participado en algún curso. Me gusta decir que el proceso de selección suele ser un incómodo baile en el que ambos usan zapatos de tacón para verse más altos, vestimenta ajustada para esconder la tripa y con tanto maquillaje que en un día habitual resultarían irreconocibles. Este taller tiene el propósito de justamente plantearnos hacer una mirada hacia nosotros mismos y hacia el candidato para que evitemos en la medida pues este tipo de artimañas, de vestimentas que lo que esconden precisamente es la manera de funcionar y la manera de ser que puede tener el candidato o la candidata para nuestro proyecto. Aquí lo que se trata es que puedas aumentar los ratios de acierto en los procesos de selección. Que además coincide con una de las principales preocupaciones que actualmente tienen los directivos. ¿Cómo podemos contratar bien a alguien después de una entrevista o de un proceso? ¿Cómo podemos acertar a una persona? Es decir, que la persona que se incorpora a nuestro proyecto realmente sea la que nos viene bien. Red Hastings, el CEO de Netflix, acaba de decir hace muy poquito una frase que es muy interesante. En lugar de crear normas y procesos interminables, que es como la mayoría de las empresas hacen frente a un crecimiento importante, Netflix afirma que una empresa debe centrarse específicamente en dos cosas. Invertir en la contratación de empleados y crear una acogida profesional. Fijaros que interesante. Una empresa como Netflix que pone el valor justo en el momento previo de empezar a producir, que es la selección. En este taller vamos a compartir contigo nuestra amplia experiencia como directivos y en la parte de selección y recruitment específicamente. Te voy a dar algunas pautas y algunas claves para mejorar tus procesos de selección y con una visión moderna, actualizada, desde un punto de vista empírico. Porque a nosotros nos gusta la investigación y nos gusta que detrás de las relaciones humanas y de los procesos de selección, pues nos apoyamos en la investigación empírica que hay hecha ya desde los años 60. Fíjate, si buscas orientación laboral en Amazon, te vas a encontrar 62.000 referencias. Si buscas selección de personal, te vas a encontrar solo 1.500 referencias. Y es importante decirte también que de estos 1.500 libros, 1.000 datan de años anteriores al 2013. Por lo que podemos concluir que en términos de selección de personal, hoy hay una fuente muy limitada de recursos para mejorar, para aprender, para convertirse en un verdadero experto, una verdadera experta. ¿Cuál es el desafío que tenemos actualmente? El primero es construir con nitidez el perfil del profesional. ¿Cómo hacemos para definir bien las competencias y las actitudes que necesita nuestro candidato? ¿Cómo podemos atraer cada vez más a los mejores candidatos? ¿Y cómo podemos aprender a hacer bien una entrevista? En definitiva es dar con los candidatos que encajan con el puesto. Y como verás en la imagen, esto no es una cuestión de una lámpara mágica que yo froto y aparece el candidato o aparece en sus competencias. Aquí lo que estamos hablando es de unas skills, de unas capacidades que se pueden moldear y que se pueden entrenar. ¿Cómo te afecta esto a ti que te has apuntado a este taller? Bueno, lo primero es que la selección es la llave de arranque de las empresas. Sin selección, un proyecto no pueden hacer. Si no tenemos candidatos, si no tenemos profesionales en nuestros equipos, no podremos producir. Estar constantemente en la red de búsqueda de profesionales permite generar una red de buenos contactos. Yo recuerdo cómo hace 10 años contacté con un candidato que 8 años después se incorporó a mi equipo. Y en la entrevista inicial tuvimos un buen feeling. Lo que ocurría es que por la situación de los dos, de mi proyecto, de mi empresa y sus expectativas, no encajábamos en ese momento. Pero mantuvimos ese contacto. Las empresas valoran los expertos en selección, igual que su red comercial. Esto lo publicó el Financial Times en enero del 2015. Y como veis, cada vez se da más peso a eso. Y si contratas y fallas, puedes tener hasta un 300% de coste añadido para volver a buscar gente, para volver a activar los planes de acogida y que el profesional contratado pues vuelva a integrarse en su equipo de trabajo. Yomel Iopis, un profesor que ha hecho una investigación directiva del IES, dice, una de las tres prioridades de los altos directivos del siglo XXI es contratar, seleccionar y buscar el talento. Yo creo que con esta frase ya lo dice todo. ¿Cómo podemos mejorar tu manera de contratar? Supongo que alguna vez has sentido esta sensación de decir, bueno, estoy metiendo aquí la pata en un proceso con un candidato y no sé ni por dónde empezar. Por ejemplo, hacer un buen proceso de selección. ¿O cómo puedes mejorar las habilidades de tu entrevista a la hora de hacer las preguntas, de hacer dinámicas colectivas, que es otra parte que vamos a trabajar? Fijaros, me gusta en el fondo de este slide, de esta pantalla, que ves que hay una china dentro de un zapato, una piedrita, porque es para muchos profesionales de las empresas, managers, los mandos intermedios, directivos, el área de la selección es una china, es una piedra que molesta, que incomoda pasear con naturalidad. Y es por eso que yo llevo unos años dedicándome a entrenar en habilidades de selección, porque liberar esta piedrita del zapato hace que la organización funcione mucho mejor. Es frecuente escuchar hablar a personas relacionadas con el mundo de la selección, hablar de Google, de Inditex, de Apple, que dicen que son empresas buenas en selección. Bueno, yo aquí pongo un interrogante, conozco gente que trabaja o ha trabajado en estas compañías, y efectivamente son muy innovadoras en selección, pero aquí mi óptica no solo se relaciona con los recursos financieros que tiene una empresa a la hora de hacer selección o con lo innovadora que son. Es más, con la pericia, con la capacidad del entrevistador y del técnico de selección realmente en generar unos procesos que sean honestos, que sean éticos y que sean eficaces para su organización. Si tienes menos presupuesto, pues tendrás que hacer unos procesos más adaptados. Voy a decirte ahora 6 razones donde fallan las empresas en selección. La primera es no tener formación en los procesos de entrevista y detección de competencias. La segunda es que la acogida se hace de una manera pobre. Que no hay respeto al candidato. Aquí podéis leer un artículo en mi blog donde hablo del respeto al candidato, que por cierto, pues tuvo muchísima audiencia. El cuarto error es porque la entrevista se hace superficial o incluso a veces manejada por el candidato. La quinta razón es que no se discrimina bien entre los candidatos. Puedo tener 10 candidatos delante y a la postre no sé cuál escoger. No sé quién de ellos o de ellas es mejor para el puesto. Y la sexta razón es que se buscan superhombres o supermujeres por una errónea definición de puestos. No está bien claro cuál es la job description y entonces buscamos gente que casi no existe porque tiene que tener todas las cualidades que nos gustaría. Nos presento aquí directivos, entrenados, que buscan y encuentran talento. Por una farsad que trabaja en un gran comercio, una gran distribución, y él pues encuentra y busca talento y tiene un equipo bien construido. Y por otro, Luis, que trabaja en una agencia de publicidad, que también, pues a través de su entrenamiento, de su práctica y de desarrollar sus skills, de entrevistar, pues va encontrando gente. ¿Por qué aprender esto ahora? Las empresas son más circulares, trabajan más por proyectos, trabajan en red, el mercado se está haciendo más tecnológico. Se acabaron ya las job descriptions, como decía antes, ya no hay unas definiciones de puesto clásicas, ahora el trabajo es mucho más versátil. Las relaciones humanas empiezan en el minuto cero, es decir, aprender de selección significa que desde el minuto cero puedo tener un contacto muy profesional con el futuro candidato. También tú, quizá en algunos momentos de tu carrera profesional, vas a buscar y por tanto, saber de selección te ayudará a hacer tú mejor tus propias entrevistas para encontrar el empleo que sueñas. También permite saber encontrar habilidades en otros, son el puente para desarrollarlas y también aumentar el rendimiento de tu equipo. Si contrato bien, voy a tener mejores profesionales y rendirán mejor. ¿Qué ganas si haces bien la selección? Si eres desempleado, consultor, no sé, puedes ser técnico de selección. Si eres reclutador, vas a poder atrapar mejor y con más efectividad. Si eres un manager de equipo, vas a poder hacer mejor entrevistas y contratar a la primera. También vas a poder dirigir mejor. Recuerdo que contratar es el primer acto de management y si trabajas en recursos humanos, vas a poder diseñar políticas de selección adaptadas a tu empresa, a tu marca. Bueno, yo soy Guillermo Matía, trabajo desde España, soy formado como psicólogo, me dedico al entrenamiento de habilidades de management y dirección a las organizaciones para que éstas puedan alcanzar sus metas, soy coach ejecutivo de equipos y de directivos y también hago consultoría de recursos humanos para España y países de Latinoamérica. He trabajado en sectores como el retail, en el sector médico privado, también con franquicias, soy empresario en el mundo de la hostelería y he sido manager de equipos y además de ir con una parte de mi profesión a la selección. Puedo certificar más de mil horas de formación a diferentes equipos, en diferentes talleres, en workshops y en mi época de gestión en empresas pues he llegado a contratar pues unas 200 personas y durante una época de mi vida profesional, durante unos años estuve dirigiendo una división de recursos humanos y veis en pantalla pues algunos de mis clientes donde he hecho proyectos amplios de consultoría o de selección y formación. Me ocurrió una cosa en el 2004 que quiero contarte. Toqué fondo. Trabajaba en una gran multinacional donde en mi equipo teníamos mucha rotación y me faltaban buenos profesionales. Me dedicaba tranquilamente al mes 30-40 horas haciendo entrevistas y no acertaba. Entonces empecé a darme cuenta que no tenía yo un repertorio necesario para poder discriminar en las entrevistas. Y entonces se empezaron a generar conflictos y esto pues me generó pues un profundo malestar. Sentía que había conflictos con mis valores personales y profesionales y con la gente que estaba contratando. Y entonces di un giro. También hice algunas cosas bien y descubrí algunas cosas que ahora yo quiero compartir contigo. La primera es que para encontrar habilidades se deben tocar valores. Si quieres hacer una buena selección tendrás que encontrar en los candidatos cuáles son sus principios de vida. Que se pueden hacer dinámicas colectivas, la selección en masa, esto es fundamental. Podemos conseguir entrevistar a mucha gente en poco tiempo. Yo estoy en procesos de selección donde hemos visto 500, 600 personas en dos días y pocos consultores. Luego te voy a hablar de eso. Y también que es viable que existe un tipo de entrenamiento que funciona para los reclutadores. O sea, podemos preparar, se puede preparar a alguien para que haga muy bien las entrevistas. No es algo genético, no es... Se puede entrenar a alguien en esas habilidades. Bueno, yo he descubierto esto por la vía difícil, por la vía complicada. Yo pienso que hay una vía más fácil, no tantos años como he estado yo estudiando, practicando con los fallos que cometía durante años. Entonces, yo quiero que aprendas algunas de estas cosas. Lo que no es de tiempo, me voy a dar a fondo, al máximo. Voy a dar lo mejor de mí en este tiempo. Si te quedas, al final te voy a enviar además un obsequio, pues un material de trabajo extra que te pueda ayudar a la selección, quizá con alguna plantilla o algo incluso que tú puedas pedirme a través del correo electrónico. El obsequio, como mínimo, que te voy a dar es una guía de preguntas de consultoría, de selección. También unas guías de preguntas diferentes que tocan valores en el candidato y también una guía de competencia de innovación. ¿Cómo se detecta la competencia de innovación? Porque cada vez más empresas, más profesionales me piden, oye Guillermo, ¿cómo podemos encontrar esta capacidad en un candidato? ¿Por qué te doy este obsequio? Primero, porque la consultoría en recursos humanos genera y reporta muchos beneficios al día y hay mucha falta de hacer un buen trabajo de calidad. Quizás tú seas consultor o responsable de recursos humanos y estoy convencido que te puede ayudar a depurar mejor los procesos de tu departamento. También por respeto a los candidatos. Yo he sido candidato, tú seguramente has sido candidato o candidata y sabes lo duro a veces que son algunas personas en las entrevistas y en los procesos. Yo creo que cuantos más expertos seamos en selección, más mercado vamos a generar y también porque sabemos que cuando uno empieza a hacer selección hay miedos y dificultades. Recuerdo en un equipo de trabajo de personas de 22, 23 años que empezaron a hacer selección cuando hacíamos el training pues realmente lo pasaban mal y entonces les acompañábamos para que estuviesen siempre pues con un punto de apoyo y también porque en selección la competencia de innovación es básica, es esencial. Te voy a dar algunas recomendaciones en este webinar. Papel y boli, evita otras pestañas redes sociales para que no se te caiga la red, no se pierda mi voz. Si tienes la opción de chatear por el dispositivo, por el software que estés utilizando, hazlo con respeto y al final si tienes algunas dudas yo las contestaré. Bien, a través de un mensaje de voz, a través de un chat o a través de tu correo electrónico. Así que ahora pues máxima atención y ten ahí tu boli preparado para anotar el máximo de ideas que puedas. Bueno, este taller es para ti si eres un reclutador, si enseñas a hacer selección a los demás, por supuesto si eres un manager de equipo, si buscas gente, buscas freelance, por ejemplo, o trabajas en los departamentos de formación o de recursos humanos y selección para que puedas montar bien pues un fondo y sembrar bien las buenas formas de hacer selección. Bueno, yo en el último año he contratado talento, he contratado buena gente, concretamente tres directivos para las empresas de distribución, más de 50 personas para el canal de ventas, 10 personas para mi propia empresa de hostelería y dos directores de creatividad y de arte para agencias de medios, además también profesional médico y he tenido la posibilidad de formar a cinco equipos en selección de personal a través de unos workshops que son muy prácticos y que el equipo rápidamente se pone a contratar. También decirte que mis resultados no son típicos, yo dedico mucho tiempo a esto, muchas horas a esto, no te garantizo de porque participes en un taller, en este taller, en uno de mis cursos de selección, pues vayas a obtener esto, yo llevo detrás pues un montón de años, un montón de experiencia. Ahora sí, lo que me puedo comprometer es que te voy a mostrar todo en este tiempo, todo lo que pueda, voy a resolver tus dudas, al final te voy a contar cómo puedo ayudarte más y luego te enviaré, si te quedas hasta el final, el obsequio del que te he hablado antes. Entonces, mi objetivo ahora es que te dejes el máximo valor, ideas prácticas que te ayuden a resolver tus dudas y que puedas tomar decisiones más acertadas de desarrollo, de promoción y de retribución. Toma nota de estas tres estrategias óptimas por las que podemos empezar. De todo lo que existe, para mí estas son las tres cosas que cualquier persona que hace selección debe controlar. La primera idea, la idea de selección por competencias. Vamos a aprender a buscar competencias. No vamos a hacer selección basada en la espontaneidad, en el amiguismo, en las expectativas de futuro. Vamos a buscar competencias, comportamientos observables. Después, vamos a dominar el arte de la pregunta y luego vamos también a trabajar las dinámicas de selección. ¿Cómo podemos hacer selección masiva? Tener muchos candidatos a la vez en poco tiempo, tratarles con mucho respeto, con mucho amor y buscar ahí algunos profesionales que nos puedan valer para pasar a la siguiente fase de las entrevistas personales. La primera idea que quiero compartir contigo es la selección por competencias. ¿Por qué es esencial contratar por competencias? Se ha demostrado que saber qué es una competencia y manejar una empresa por competencias, se ha demostrado que en un puesto determinado X, los mejores desarrollan una mayor productividad frente al promedio, entre un 50 y un 120%. Eso se sabe. Las empresas que trabajan por competencias pueden medir, y podemos saber cómo valorar a los buenos profesionales. Por tanto, si utilizamos las competencias como un criterio de selección o de desarrollo, vamos a mejorar el desempeño de los que están por debajo de ese promedio de productividad, de producción. Y, por tanto, los resultados de las personas y del equipo en el que trabajan van a aumentar sustancialmente. Cuando hablamos de competencias, hablamos de comportamientos que son observables, que son frecuentes, que son habituales, no son una competencia, no es un hecho excepcional, tiene que ser un hábito, y que además sabemos que conducen al éxito. Es decir, que la persona cuando activa esa competencia, vamos a poner la competencia de negociación, pues, sus negociaciones son más prósperas. estos comportamientos son observables en la realidad cotidiana y también en entornos simulados. Esto es una excelente noticia porque podemos deducir en un entorno simulado, en una dinámica, podemos inferir, deducir cómo esa persona se va a poder comportar en su entorno de trabajo. Y además, estas competencias ponen en práctica de forma conjunta varias cosas, varios elementos. Por un lado, alguien que es muy competente en algo, decimos que pone mucho empeño, que quiere hacer algo, que tiene la actitud, que tiene la capacidad de hacerlo, es decir, que sabe hacerlo, que tiene la aptitud y además tiene una serie de rasgos de personalidad o de carácter que hace que sus resultados sean mejores. Imaginemos, por ejemplo, el caso de un camarero. Un camarero, en este caso veis un camarero que técnicamente puede tener el conocimiento para llevar su bandeja, tiene que tener unos conocimientos, pero también hablamos de unas habilidades. Como veis, ¿qué hace el mejor? Pues también sabe llevar la bandeja y además no sonríe. Y entonces, podríamos decir que ese camarero tiene una expertis y un desempeño mejor o excelente en relación al otro camarero. Me permite también recordar dos cosas en el área de competencias hablamos de conocimientos técnicos, de capacidades técnicas, en este caso podríamos decir que es llevar la bandeja, pero también de unas habilidades más soft son habilidades que van con la persona por sus capacidades de sonreír, de influir, de extroversión. Según el puesto, va a demandar diferentes habilidades. Fijaros, cuando hablamos de competencias o de talento, vamos a hablar siempre de unas capacidades, de qué puedo hacerlo, de un compromiso, de qué quiero hacerlo y de acción, que además pues lo hago. Como veréis en la pantalla, si en alguna de estas áreas, de estos círculos, pues no van bien, no soy fuerte, pues lógicamente el resultado pues no va a ser igual. Imaginemos a alguien que puede y que además quiere hacerlo, pero que al final no actúa. Pues hablamos de alguien que tiene buenas intenciones pero va a ser ineficiente porque al final pues no hará las cosas o llegará tarde cuando se ponga a hacerlo pues las hará tarde. Y por tanto el talento individual o la competencia en su, digamos, en su cúspide es justo la intersección de los tres círculos. Una competencia está causalmente relacionada con la conducta y por tanto origina y anticipa el comportamiento del desempeño. Es decir, una competencia predice quién va a hacer algo bien o pobremente en relación a un criterio que yo he definido con anterioridad. Si yo digo que la competencia de atender a un cliente pasa por sonreír, por decir mi nombre y dar la bienvenida, ese es el criterio estándar definido, pues esa competencia va a estar causalmente relacionada con la conducta. Es decir, que yo como entrevistador podré ver a esa persona cómo dice su nombre, cómo sonríe y cómo le da la bienvenida. Si por ejemplo hago una dinámica o cómo me saluda y cómo nos presentamos en la propia entrevista de selección. Así que te propongo que aprendas de competencias. Puedes leer a Levi-Levoyer. El 62% de las empresas no tienen diseños de competencias. Esos son datos de la Unión Europea. Aprender sobre competencias es posible. Bueno, luego al final te podré contar cómo. Y ahora te quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Tu empresa, tu negocio está diseñado por competencias? ¿Tienes la sensación de que tu empresa tiene competencias definidas? ¿Comportamientos observables? Te pongo un ejemplo real. Esto es un trabajo que hemos hecho con una compañía donde hemos definido tres competencias. Focus en el cliente, flexible al cambio y comunicación para un puesto determinado. Si te fijas a la derecha, vas a encontrar en negrita, subrayado, tiene más valor, aquellos leitmotivs que generan esa competencia. Por ejemplo, si leemos focus en el cliente, pues, en la competencia aparece aquí porque el cliente es el centro de todas las actividades y decisiones. Y después están comportamientos específicos. Por ejemplo, anticipación a los plazos, capacidad de sorprender a un cliente. Y eso lo podemos medir, lo podemos ver. Esto es un ejemplo real. Vamos con la idea segunda. La idea de las preguntas para encontrar skills y capacidades. El arte de las preguntas permite muchas ventajas en los procesos de selección, sean individuales o colectivos. Primero, porque nos permite encontrar elementos de predicción de conductas. Vamos a saber a través de la pregunta lo que la persona hará en el puesto por el que queremos contratarle. La pregunta es la manera de acceder a los valores de la persona. De hecho, es la forma de acceder a un candidato o una candidata es prácticamente la única manera junto con algunos ejercicios para conocer a otro. Hacer bien las preguntas lo que permite es evitar los estereotipos del candidato. Los estereotipos son cuando hago preguntas y siempre las respuestas son las mismas. Que sea el candidato que sea. Por ejemplo, un estereotipo en una pregunta es ¿es importante para ti atender bien a tus clientes? Que un candidato o una candidata va a contestar lo que llamamos un estereotipo. Es decir, un buen candidato siempre tiene una buena visión del cliente. Por tanto, no voy a contestar que no. Y luego, también permite ver si hay una buena adecuación entre el puesto y la persona. A través de la pregunta vamos a ver si hay un matching, si nos permite encajar bien la persona con el puesto que nosotros estamos buscando. ¿Qué tengo que ver en la entrevista para poder predecir cómo será ese trabajador? Bueno, lo primero es que tengo que detectar sus comportamientos pasados de éxito y así puedo predecir el comportamiento en el futuro. Tengo que ser capaz de detectar comportamientos de fracaso donde haya aprendido cosas también y así podré predecir que si la pifia podrá aprender, podrá mejorar. ¿Sí? O sea, en esta pantalla que tenéis ahora tenemos ya unas primeras ideas de preguntas que es lo que podemos hacer. Que es vamos a ir siempre hacia atrás. O sea, cuéntame algo de tu pasado donde lo has hecho bien. Pero también cuéntame algo de tu pasado donde sientes que has fracasado y que has aprendido de ello. Bueno, estas son dos preguntas que yo siempre hago y que yo siempre invito y que te invito a que hagas que hagáis cuando hagáis entrevistas de selección. Más ideas sobre las preguntas. Preguntas que evocan conductas relevantes. Vamos a ir a capturar la conducta en la sala. Cuando estamos con el candidato o con la candidata vamos a buscar aquellas preguntas que hacen que por ejemplo la persona tenga que poner una habilidad. Por ejemplo, dibújame en este papel cuál es el organigrama de la empresa en la que trabajas actualmente y tú cómo lo harías. Bueno, y ahí vamos a sacar lo que se llaman las CRs, las conductas relevantes en la entrevista. Que decimos que hay tres tipos de conductas relevantes. En el curso lo hablamos, hay CR1, CR2 y CR3. Después, que busquemos incidentes críticos para que la persona salga de la respuesta mental. Una pregunta mental es una pregunta que lo que va a ir es a encontrar las ideas que la persona tiene. Las ideas, pero las ideas no siempre predicen conductas. Un ejemplo de pregunta mental es ¿cómo te describirías tú en tres palabras? Pues la persona puede, vamos a imaginar que dice muy responsable, muy voluntariosa y tremendamente eficaz. Es una respuesta mental, ¿no? Como ya veis, eso no significa que luego se comporte así. Es una idea que la persona tiene de sí mismo. Como decía Platón, accedemos a la realidad pues en base a las ideas que tenemos de las cosas. Y buscar incidentes críticos es ir a buscar la parte conductual. Imaginemos una respuesta así, podríamos transformarla en una pregunta conductual de incidente crítico es cuéntame una situación muy relevante de tu vida donde has sido muy responsable. Y a partir de ahí de esa experiencia pasada podemos tirar del hilo imaginemos como que es una cebolla que vamos poco a poco quitando sus capas para encontrar cuáles son los principios, los motores que mueven a ese candidato en su trabajo. También es muy importante identificar la red de relaciones con quién se relaciona, cómo se relaciona, quiénes son las personas importantes y también cómo agenda sus prioridades. Ahora, hazte esta pregunta. ¿Tienes preguntas estándares que siempre haces que son importantes para ti? ¿Qué tipos de preguntas tienes en tu repertorio? ¿Tienes preguntas abiertas, de incidente crítico, preguntas sobre la red de relaciones de la persona? Te invito a que reflexiones sobre ello y que te replantees las preguntas que hoy haces o si tienes un equipo que hace entrevistas pues que verifiques cómo hacen las entrevistas. Fijaros, a través de las preguntas lo que podemos ver, o sea, imaginemos que un candidato es una especie como dice ver. Entonces, en este dice ver vamos a ver a través de la pregunta los conocimientos y las habilidades que es a lo que tenemos acceso realmente porque es lo observable. Lo puedo ver, lo puedo incluso formar y entrenar pero como veis la parte escondida lo que está debajo del nivel del mar eso es difícil de desarrollar. Hay que hacer selección. Por eso a mí me gusta esta frase que dice puedes enseñar a un pavo a trepar pero es más fácil contratar a una ardilla y un buen entrevistador o entrevistadora es capaz de ir abajo a través de sus preguntas ver los motivos las razones los valores que tiene el profesional para acercarse a nosotros y para postular por el puesto que ofertábamos. Tipos de preguntas bueno lo primero es que los valores van unidos como racimos o sea que cuando hacemos una pregunta y detectamos algo importante en el candidato tenemos que saber que eso va a estar conectado con muchas cosas o sea si yo le pregunto a alguien en su pasado qué decisión difícil tomó lo que me va a contar ahí está relacionado con varias cosas es decir que a través de una pregunta yo puedo estar luego viendo muchas competencias preguntas de proyección de otros estas son preguntas para mí esenciales ¿por qué? porque si yo le pregunto a alguien cómo eres la persona va a activar unas ciertas resistencias aquí de lo que se trata es de que accedamos al candidato a través de su capacidad productiva por ejemplo si preguntamos a alguien cómo es tu hermano probablemente me va a decir cosas importantes no de su hermano sino para para él o ella misma o sea nos va a dar algunas pistas de cosas valiosas del candidato preguntas de marco temporal proyectivas temporales preguntas de futuro de niño qué querías ser de niño qué querrás ser en el futuro o por ejemplo también hacer preguntas que escapen de lo mental como decía antes que nos centremos en la parte conductual entonces analiza quizás pueda serte útil analizar cuántas preguntas haces que hablan de ideas de una manera de ver la vida son mentales y cuáles son las preguntas que haces que tocan conductas y comportamientos y experiencias pasadas observables fíjate que aquí la tesis que tenemos es que a través del pasado podemos predecir el futuro no a través de mi idea del futuro voy a predecir el futuro aquí la tesis que manejamos es a través del pasado ya podemos intuir cómo la persona se puede comportar cuidado con las preguntas de hipótesis que no son siempre predictivas una pregunta del tipo ¿qué harías si ves a alguien robando? va a dar una respuesta que probablemente sea estereotipada pero no significa que eso vaya a ser así puede ser que diga pues yo hablaría con mi superior jerárquico y luego quizá en la realidad no lo haga porque tenga miedo a sentirse un traidor o una traidora ¿veis? sobre las preguntas también están las respuestas cuando hacemos una pregunta siempre hay una respuesta entonces las respuestas indican el nivel de rendimiento de esa competencia cuanta más amplitud en la respuesta hay mayor probabilidad de conducta exitosa voy a poner un ejemplo aquí si yo le pregunto a alguien ¿cuál es la decisión? ¿cuál es el acto de responsabilidad más importante que has tomado la última semana? imaginemos a alguien que dice pues he solucionado un gran problema con un cliente imaginemos ahora otra que a la misma pregunta dice pues he recogido un papel del suelo ¿veis que casi hace gracia ¿no? la segunda respuesta porque no tiene cero amplitud es muy poco flexible por tanto la probabilidad de conducta amplia que es lo que nos interesa en la competencia de responsabilidad o de decisión por ejemplo será mínima en cambio alguien que dice pues se ha solucionado un gran problema con un cliente le vamos a preguntar ¿cuál era ese problema? ¿cómo lo hiciste? ¿qué barreras tuviste? pues nos va a dar mucha información te voy a proponer ahora un ejercicio toma tu tu boli y te voy a dar ahora una serie de preguntas para que las contestes de forma rápida prácticamente sin pensarlos lo primero que te venga a la cabeza la contestas y vais a ver qué es lo que pasa ¿no? ¿qué horas para ti al final de la tarde? anótalo ¿qué edad tiene para ti una persona mayor? ¿cuál es el salario neto mensual de un rico? ir a menudo de vacaciones es ¿cuántas veces al año? ¿cuánto cuesta una botella de vino cara? bueno tienes las respuestas pues seguramente ante estas preguntas yo te voy a decir las respuestas por ejemplo algunas que tomen nota del anterior seminario ¿qué hora es para ti al final de la tarde? las 9 ¿qué edad tiene para ti una persona mayor? 55 ¿cuál es el salario neto mensual de un rico? bueno aquí hay varias respuestas muchas veces sale no tiene no tiene salario bueno pero un millón de dólares ir a menudo de vacaciones es seis veces al año ¿cuánto cuesta una botella de vino cara? 50.000 dólares mira tus respuestas son las mismas ¿ves las diferencias? son las escalas de valor es a lo que damos valor por tu historia personal por las experiencias que habéis tenido pues esto hace que veamos la realidad desde una óptica diferente fíjate cuáles son los errores del entrevistador más frecuentes los que nuestra investigación vemos nuestra experiencia vemos con nuestros clientes se dan ocho principales errores del entrevistador es el efecto de contraste las ideas preconcebidas la entrevista de estereotipos la proyección el error de las primeras impresiones el efecto halo hacer malas preguntas y las deducciones no conductuales nos voy a contar en líneas generales los principales errores que pueda haber es por ejemplo cuando hago muchas entrevistas seguidas se me va a dar contrastes es decir voy a ver el primero y el último de forma diferente ya que he hecho varias entrevistas seguidas entonces es muy importante por ejemplo no hacer muchas entrevistas seguidas porque el efecto de contraste se multiplica también se puede dar ideas preconcebidas por ejemplo cuando una persona te viene con un determinado look una determinada vestimenta automáticamente yo voy a proyectar voy a poner en mi cabeza algunas ideas que tengo sobre personas que visten así y entonces puede condicionar la entrevista la entrevista de estereotipos es la que se dedica a hacer preguntas que siempre todo el mundo contesta igual por ejemplo ¿para ti es importante la imagen en la empresa? ¿es importante para ti la confianza? pues son preguntas que no permiten discriminar absolutamente nada bueno el efecto halo por ejemplo es cuando yo de una respuesta hago una deducción completa es decir si una persona me dice que en un momento dado de su vida pues ha sido un cobarde por lo que sea pues a partir de ahí yo cojo con eso y digo pues esta persona es cobarde pero vale lo va a ser siempre en toda su vida y en su trabajo y por tanto no la contrato bueno las malas preguntas ya os he puesto ejemplos y luego deducciones no conductuales a través de ideas mentales si fueses un animal ¿cuál serías? un león y entonces yo deduzco que como es un león y quiere ser un león va a ser una persona muy agresiva y entonces no le contrato no le contrato bueno veis que os produce un poco de chiste de gracia pero probablemente os hayan hecho preguntas muy similares vamos a por la última idea por la idea 3 la idea 3 es las entrevistas de masa las entrevistas masivas muchos candidatos cada vez hay más candidatos para muchos puestos en los países donde que vivís estáis en crecimiento además pues los candidatos buscan en muchas empresas a la vez y luego el modelo de negocio de empresa está cambiando entonces hay mucha gente incluida empleada que trabaja en red pues como estamos ahora tú y yo que estamos estáis muchos conectados viéndome esta presentación y estáis fuera en otros sitios y igual estáis aprendiendo esto y estáis trabajando en otra cosa después trabajamos en red y por tanto aprender a hacer dinámicas colectivas con muchos candidatos pues es fantástico bueno yo es una de las cosas que os invito realmente a aprender fijaros en selección colectiva hay cero referencias en Amazon bueno estos son datos de la semana pasada no hay nada que que donde puedas aprender no desgraciadamente hay autores hay algunos artículos en inglés hay algo de investigación hecha pero poquísimo poquísimo aquí sí que realmente estamos aprendiendo por ensayo y error ¿cómo se trabaja bien una dinámica colectiva? trabajamos con ejercicios validados y cada uno siempre tiene que constar como mínimo de una o dos pruebas de destreza creativa y siempre desde un punto de vista emocional hacemos visibles el rendimiento y el potencial que esa persona tiene de los diferentes candidatos las dinámicas colectivas no es tener mucha gente hablando sino que hacemos ejercicios lo más similares a lo que el trabajo le va a pedir después por ejemplo acabamos de hacer unas dinámicas para contratar una dirección financiera y lo que hemos hecho es ejercicios donde había que discutir sobre un balance sobre un activo y un pasivo y donde hemos hecho un trabajo de detalle de análisis porque el puesto lo requiere las dinámicas colectivas requieren un proceso de diseño no es cojo a 10-12 candidatos en la sala y les pongo a hacer cosas aleatoriamente tiene que haber un diseño de pruebas situacionales luego os voy a poner ejemplos puede haber juegos de roles puede haber los métodos de caso puede haber ejercicios de presentación o de ejecución laboral o puede haber una discusión en grupo pero por supuesto siempre detrás hay una guía de observación es decir nosotros lo que proponemos es que cuando se haga una dinámica colectiva siempre haya un moderador un facilitador de los ejercicios y de las dinámicas y un observador que ese es precisamente el entrevistador que es el que observa lo que allí pasa con una guía que va notando lo que allí se ve esto es fundamental os voy a poner un ejemplo muy sencillo pero que pienso que podéis probar y que os puede ayudar una estructura de una dinámica colectiva de aproximadamente hora y media o dos horas podría tener estos cuatro ejercicios además de la presentación lógicamente podemos proponer unas imágenes unas fotos de nuestra empresa y que cada persona proponga unos titulares por esas imágenes por ejemplo y que luego las cuente después podemos hacerles reunirse en pequeños grupos y decirles nos interesa que nos ayudéis a definir cuáles son las reglas de funcionamiento de nuestro equipo en en esta empresa ¿no? y sacáis seis o siete reglas de funcionamiento cómo este equipo trabaja bien y que nos la cuente y damos otros 20 minutos luego podemos hacer la visión de negocio cambiamos de equipos y les reunimos en otros grupos con otras personas y les proponemos a diez años cómo piensas que podría ser esta empresa puede ser la nuestra propia la tuya propia o puede ser otra una empresa que vosotros escojáis y luego también tenemos la discusión del grupo podemos proponer un tema para discutir para debatir mejor dicho es por ejemplo cómo pensáis que podemos solucionar no sé los problemas del tráfico en esta ciudad y pues generar un debate abierto así lo que vamos a hacer es simplemente buscar algunas competencias específicas no Ana no se trata de que en todas las dinámicas hagáis esto aquí se ven algunas competencias hay que hacer hay que proponer una guía de observación y a partir de ahí pues podré encontrar algunas capacidades si algunas de esas personas me interesan entonces después les convocaré a unas entrevistas personales ¿sí? bueno aquí tenéis algunos de los clientes donde hemos puesto en marcha precisamente habilidades relacionadas con el con la selección de personal bueno me gustaría saber si ha merecido la pena para ti espero que sea así que hayas sacado algo valioso para ti una dos o tres ideas no soy especialmente ambicioso porque he dado mucha información en muy poquito tiempo pero espero que te hayas podido sacar algo de valor para ti ¿vale? bueno ya hemos terminado este webinar esperamos y espero que te haya gustado que este webinar haya sido útil para vosotros para vosotras para ti que eres la protagonista gracias por haber estado este tiempo aquí ya sé que no siempre es fácil pararse en nuestra cotidianidad en nuestro día a día pues para aprender cosas para cambiar nuestra óptica nuestra mirada de ver el mundo el management la selección y por eso de verdad de corazón quiero agradecértelo me he dado a fondo he dado lo máximo de mí sé que te he dado mucha información mucho material y precisamente por eso porque sé que a menudo pues pasa que no se pueden profundizar en todas las ideas en todas las herramientas disponibles que puedes contar con ellas pues quiero hacerte una propuesta vas a ver un link abajo si no lo recibirás por mail con mi agenda para si así lo deseas si realmente estás convencido convencida y que quieres avanzar quieres progresar pues que reserves una sesión personal de máximo 60 minutos donde podemos hacerlo por Skype o yo te puedo llamar y así pues podemos tratar tu caso tu situación tu equipo para que podamos ver pues como yo te puedo ayudar más entonces simplemente es eso pues aprovecha y unos días unos pocos días unos pocos huecos donde yo hago unas sesiones personales y por supuesto son sin costes para que podamos trabajar tu caso con detalle y que puedas seguir mejorando nada más muchas gracias te hablo Guillermo Matías y un abrazo muy fuerte chao y un abrazo muy fuerte 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 Gracias. 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 Gracias.